Televisión para niños Me pregunto qué coches habrá hoy en el baraje Tras la puerta azul tenemos un autobús ¿De qué color es? Mira Es blanco en la parte de arriba Y azul en la parte de abajo El autobús se va a dar una vuelta Se sube en el ascensor para llegar al piso superior del parking Y desde ahí puede bajar por el tobogán Hay una estación de servicio aquí mismo Así que vamos a llenar el depósito de gasolina Uy, ya no queda gasolina Aquí tenemos un camión cisterna que acaba de salir de la puerta roja del garaje Es enorme Tiene una cabina en la parte frontal Y una cisterna detrás En esa cisterna suele transportar gasolina o aceite El camión va hacia la estación de servicio Y va a llenar el tanque de la gasolinera Mira, ya está Ahora la estación de servicio ya tiene gasolina de nuevo El coche de policía sale a toda velocidad del garaje Es pequeño y muy rápido Puede llegar al lugar del accidente mucho más rápido que un autobús o un camión Vamos a apagar el fuego con un extintor Pero si las llamas son muy altas Entonces necesitaremos a los bomberos Y aquí tenemos al camión de bomberos Vamos a colocar en la parte trasera La cisterna de agua unida a una manguera Y así podremos apagar el fuego Hemos apagado el fuego Así que ahora podemos volver al garaje Vamos a separar la cisterna del camión de bomberos Y aparcar la parte delantera en la puerta roja del garaje El coche de policía ha aparcado tras la puerta amarilla El camión cisterna detrás de la puerta verde Y el autobús tras la puerta azul Hasta la próxima ¡Adiós!